No sé qué pasó, no me he terminado, no me he detido, no me he detido. No sé qué pasó, no me he detido, no me he detido, no me he detido, no me he detido. No sé qué pasó, no me he detido, no me he detido, no me he detido, no me he detido. No sé qué pasó. No sé qué pasó.